¡Suscríbete al canal! Con estos equipos difícil no dudar... ¡Qué linda ciudad que es Milán! ¡Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro! Y está todo listo para el partido. Les saludan Fernando Palomín, Mario Alberto Quimpes, que ofrecerán los tan atinados y encantadores comentarios. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. El Milan contra el gran Paris Saint-Germain. Fernando, ¿qué se puede decir? Es un partido de la UEFA Champions League. Y realmente, tanto la afición como los jugadores, como los entrenadores, se preparan de una manera diferente para ver estos partidos. ¡Ahí está! ¡La pena se arrancó! ¡Ya se abre la pizarra! ¡Ya se abre la pizarra! ¡Ya se abre la pizarra! Disfrutimos otra vez de este centro que permitió... Y fíjate que ahí Flamengo tenemos el final de esta jugada, ¿eh? ¡Cabezas impresionantes! ¡Se vendrá la respuesta del Paris Saint-Germain, hay tiempo! ¡Marquinhos! ¡Agras! 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 Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo para! ¡Y la pizarra por ahora, uno a uno! Loftus-Chick. Balón de Pulisic. ¡Acá lo consigue! ¡Bloqueo fantástico! ¡Bitinia! Han marcado ventaja, sigue el Paris Saint-Germain. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. ¡Grancintro! Y hasta ahí nomás llegó la jugada. Ahí es una posición de peligro. Se frena el partido, cobran tiro libre en contra del Paris Saint-Germain. David Calabria. Skriniar. Zaire Emery. Lo toca Gonzalo Ramos. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Atento con el pase. ¡Le pega! Bueno, vemos la jugada repetida, fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque, esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Calabria. Pelota de Atli. Domori con el balón. Pelota de Atli. Ahí está Giroud. No estuvo nada mal barita. Es increíble. Si no consiguieron un empate neta, olvidate. Ajraf. La maneja Dembélé. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Mirá, la juega Dembélé. Se viene un córner que pinta bueno para el peche. Usmane Dembélé. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. No hay duda, estuvo un primer tiempo para alquilar balcones, como decían en los pueblos. Si sigue así, será un partido de ensueño. Está claro que hoy ha entrado con todas las pilas puestas. Comienza ya el segundo acto de este partido buscando no desesperarse. Está el Milan, que quiere empatarlo. Dembélé. Entra bien y la pelota sale disparada. Interviene el Ocaché. Ocación del espote. Era una gran jugada para el Milan y no terminó en gol. Era el del impacto. No sé cómo se les escapó. Hay modificación en el Fisi. Ajraf. Le dan la línea de la ventaja al Paris Saint-Germain. Cuánta destriza para sacarle el balón al rival. Tomori. Teo Hernández. Ahí está, Teo Hernández. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Mira qué opción que tienen, dieron la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Este sabe apretar los botones buenos. Focus. Vitция. Le toca a Lucas Hernández. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. de marcar penal y no hay dudas fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto ahora intenta sumar de nuevo hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 muy inteligente cambio de frente ver ahí para meterse en el trayecto randell colomoni fabián ruiz latine hakim y fabián ahí está con kill mbappé ahí va el jugador intentando crear mbappé loftus chic samuel chukuzzi en cinco minutos sacan el cartelito ahí está tío hernández este puede ser buen córner para el milán se viene cambio en el paris saint germain va la pelota desde el córner a la olla ahí el arquero lo hace suyo el balón fabián que no se le olvide la pelota más tiempo cumplido con esto llegamos al final del partido uno de los peores arranques que se puede conseguir en este torneo con esta derrota se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y lo vi que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó adiós adiós en edats a , a a Gracias.